Bueno, de regreso con el nuevo lanzador de las Airas, Ramfi Casimiro, oye, Casimiro, qué apellido. Sí, pero usted no se equivocó con lo de Ramfi. No, ese no, imposible. Fue el batazo fuerte para el pago derecho, le está buscando atrás el defensor, la bola. Tiene dirección, Dimension, y es Tamina, sí. Sí, al primer lanzamiento, trancazo enorme de Angel Beltré. Palo acechado, los tígeres toman ventaja considerable ahora. El partido está 5 por 2.